Bueno, buenas tardes para todos en primer lugar. En nombre de la Comisión Directiva del Gimnasio y de toda nuestra institución queremos darle la bienvenida a nuestro querido gimnasio de Punta de Valdés a todos los presentes. Comisión Uruguayo de Tocón, Comisión Estero, Comisión Organizadora de la Décima Seventa de Semana de Punta de Valdés, Directora de Deportes de la Intendencia de San José, Carolina Pertón, a todas las autoridades que nos acompañan, entrenadores, jugadores y público general. Es un honor mucho para nosotros, recibirnos en el día de hoy para celebrar los 10 años de Tocón en Cuba. Agradezco un poquito de silencio, por favor. En el marco de la décima segunda semana de Punta de Valdés y del cincuentenario de denominación y categorización como Pueblo, Punta de Valdés, al igual que años anteriores, se realizan diferentes jornadas dedicadas a mostrar todo lo que se lleva adelante desde el punto de vista deportivo en nuestra institución. Es una muy linda oportunidad para destacar las actividades, logros y el compromiso de todos los involucrados en comentar el deporte. Por lo que hoy estamos celebrando un acontecimiento especial. A continuación se descubrirá una placa conmemorativa de los 10 años del licorio en nuestro país. Y ser el gimnasio donde por primera vez se practicó este deporte, nos enorgullece con mis ilusiones. Haber podido contribuir a promover y presentar las bases para su crecimiento quedará siempre en nuestra historia. Generación tras generación. Pero esto no hubiera sucedido sin personas que trabajan para hoy. Por eso queremos saludar y felicitar a la profesora y vecina de nuestra totalidad, Cristina Mendes. Que han sido la pionera en traer este deporte en Uruguay y a quien nace en Junta de Valdez. Su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para la difusión de este deporte. A su vez, felicitar a Cristina por tu designación como directora técnica de la Selección Nacional de Yukon, que en la fecha estaremos conociendo, y quienes próximamente participará en el Ciudad Americano en Argentina. Por último, extender nuestras felicitaciones a todos los entrenadores, formadores, aficionados e integrantes de todas las comisiones que trabajan día a día para que en momentos como estos puedan materializarse, que siempre nos mueva la pasión y el amor por el deporte. Y quisiera saludar también a mis compañeros, porque son menos vergonzosos los de la comisión, mencionarlos. Bueno, a Estrella, a Sandro, a Leo, a Richard, a Cintia, a Karis, a José, que somos todos un equipo. Y bueno, muchas gracias a todos ellos, un fuerte aplauso también. Queremos extender también un fuerte abrazo a un jugador, a un vecino, que es una persona muy importante para nuestra localidad, que en este momento se encuentra con un integrante de salud, y que desde acá le mandamos un fuerte abrazo en la planta de recuperación a Omanes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María. Sin reiterar lo que decía María, vamos a pedirle esa cosa, hagamos silencio, así todos ustedes luchamos. En lo que es continuar, vamos a hablar de la comisión organizadora de la decimosegunda semana de Punta de Valdés. Y vamos a hacer un poco de historia. En noviembre del año 2014, en la cuarta semana de Punta de Valdés, se juega por primera vez un partido de Newcom, donde participaban los grupos Chacarrón, Torquemada, la banda arrolladora del pollito, la jaula de las loras, para incluir el deporte para personas mayores, como no se conocía o se propuso para mayores de 45 años, y fue allí que también en la semana de Punta de Valdés se jugó al Newcom. Y en representación de la comisión organizadora, vamos a pedirle un mensaje a Luis Piñerú, está la IANA también, este integrante de esta comisión, para hacer referencia al Newcom también en la semana de Punta de Valdés. Buenas noches, un profundo agradecimiento por la visita a todos ustedes, público, equipo de Newcom, autoridades presentes. Y bueno, con gran alegría estamos empezando la decimosegunda semana de Punta de Valdés, y bueno, todos muy contentos, y sí, el Newcom arrancó prácticamente con la semana, con el recache de la semana, porque habíamos tenido semana en la década del 90, habíamos tenido tres, después hubo un parante muy grande, y bueno, por suerte, por el esfuerzo de muchos, en el 2014 logramos retanchar lo que fue la semana de Punta de Valdés, y siempre digo que fue un poco una especie de bizarra del pueblo, ¿no? Porque creó un sentido de pertenencia, un sentido de, bueno, somos de Punta de Valdés, queremos Punta de Valdés, y bueno, realmente ha sido fabuloso todo lo que hemos vivido. Así que bueno, mi más sincero agradecimiento a todos, y los dejo con Tayana para que les comente un poquito de hoy. Bueno, gracias a todos por estar hoy presente. Desde el 2014, como decía Luis, que se retomó la actividad de la semana de Punta de Valdés, el Newcom ha estado presente año tras año, y ha sido una actividad que nos ha permitido la participación intergeneracional. Algo muy importante que siempre destacamos y que quisimos incorporar al programa de cada semana, le pedíamos a los grupos que sí o sí tenían que participar con grupos de Newcom, y gracias a eso hemos podido garantizar la participación intergeneracional, así que por muchos años más, un fuerte saludo a todos y gracias por estar hoy aquí en este proyecto.